Hay algo de lo que tenemos que hablar. Cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vida a consecuencia de accidentes viales. Representa la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23% de todas las muertes se concentran entre motociclistas, peatones y ciclistas. Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se concentran entre los usuarios más vulnerables de la vía pública, según muestran las cifras de la OMS. En el caso de México, la mortalidad entre ciclistas, peatones y motociclistas alcanza el 60% del total de defunciones por accidentes de tránsito. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Revisemos los factores de riesgo. Hay situaciones en las cuales nos encontramos día con día al andar en motocicleta, que resultan en factores de riesgo. Saber identificarlos y evitarlos es clave. Hay que tener en cuenta tres situaciones de riesgo. Errores propios, riesgos ambientales, riesgos de terceros. En este video vamos a hablar de las tres variables que ponen en riesgo nuestra vida. Expondré algunos ejemplos con el propósito de visibilizarlos. Empecemos con la primera variable, riesgos de terceros. Seguramente has escuchado que para andar en motocicleta siempre debemos conducir a la defensiva. ¿Pero qué significa esto? Básicamente debes de asumir que todas las demás personas son idiotas. No esperes que los peatones solo cruzarán por la línea de cebra. Pueden salir de cualquier sitio e ir distraídos. Los peatones no suelen respetar los señalamientos de tránsito, no se detendrán en esquinas y en ocasiones no respetarán los semáforos. No pases los saltos sin precaución, aun cuando tengas el SIGA. Algunos automovilistas no respetarán tu espacio. Invadirán tu carril. Algunos no suelen respetar tampoco el espacio entre vehículos si se te pegarán demasiado. Si esto ocurre, cambia de carril y mejor deja que te pasen. No discutas, no tiene ningún caso, tú siempre tendrás las de perder. Los automovilistas no suelen contemplar sus puntos ciegos. Ten cuidado de no estar en un mal ángulo. En internet hay muchos infogramas acerca de los puntos ciegos de diferentes vehículos. Procura no estar en estas zonas. Los viernes y sábados por las noches hay más personas alcoholizadas manejando. Así que en medida de lo posible, evitar manejar altas horas de la noche, sobre todo en días festivos. Mucho cuidado con los carros estacionados. Mantén una cierta distancia ya que algunos abren sus puertas y puede que este sea el momento incorrecto en el que tú estés pasando. Presta atención a lo que hacen las personas mientras conducen. Muchos van distraídos en su celular. Los accidentes pasan en fracciones de segundos. Si ves que un automovilista va en el celular o va muy distraído platicando, procura pasarlo y no vaya cerca de él. Los perros también se te pueden atravesar en tu camino, no solo en zonas urbanas sino también en carretera. Siempre atento y lleva una velocidad en la que puedas reaccionar. Cuando un auto se detenga de manera sorpresiva, colócate a un costado. Puede que los que vengan atrás de ti no vengan muy atentos. He visto muchos conductores no usar las direccionales o lo que es peor, no quitarlas. Aún con las direccionales no esperes que den vuelta donde indican. En un accidente no importa quién tiene la culpa, el moto el más afectado siempre serás tú. Considera estos 10 puntos, tenlos presentes a la hora de manejar. Por supuesto que hay más, sin embargo considero que estos son los factores más comunes por las que pueden ocurrir un accidente. Tenlos presentes. Segunda variable, nuestros propios errores. Y bien en este aspecto ya es algo que nosotros podemos mejorar. Empecemos con el error más típico que veo. Rebasar por la derecha. No solo porque lo diga el reglamento de tránsito es algo obvio. Ningún automovilista espera que lo rebases por su derecha. Pueden girar en cualquier momento ya sea para estacionarse o para dar vuelta, inclusive para meterse a su domicilio. Este error es muy muy típico y lo veo mucho en quienes trabajan de repartidores. No respetar los topes. Y sí, en moto resulta bastante fácil saltarlos o pasarlos por un costado. Solo necesitas hacerlo en el momento inadecuado para que ocurra una tragedia. Yo entiendo que en ocasiones queremos cuidar nuestra suspensión. Si vas a pasar por un costado, por lo menos procura reducir la velocidad. Y no te vueles los topes por algo están. Exceso de velocidad. El tiempo de reacción que tendrás será nulo. Cualquier cosa puede pasar. Por otro lado, las motos necesitan más distancia para detenerse a hacer vehículos ligeros. Estos tienden a perder tracción en frenadas bruscas. Mejor lleva una velocidad prudente por tu integridad. Tomar las curvas en la parte externa. Algunos vehículos de gran tamaño pueden invadir nuestro carril. Procura tomarlas de la parte externa. Si nos encontramos en una carretera de doble sentido, por supuesto. Ir distraídos. Como lo comenté anteriormente, los accidentes ocurren en fracciones de segundos. Siempre deberás ir atento a el camino. Conducir en el centro del carril. Y sí, todo automovilista le gustaría que fuéramos por ahí. Pero como jamás han subido una moto en su vida, pues no saben básicamente que no podemos ir por ahí. Recuerda que puede haber aceite. Y sí, ya sabemos qué pasa después. No usar protecciones. Algo tan básico que me incomoda tener que decirlo en estos videos, pero sí. Es que lo veo a diario. Motociclistas sin casco, sin guantes y en ocasiones también noto que el casco lo llevan en el codo, lo cual me resulta difícil de entender puesto que es más incómodo llevarlo ahí que en la cabeza. No filtres carriles mientras los autos están en movimiento. Y esto es algo que veo día con día. No lo hagas. Aumenta considerablemente el riesgo de un accidente. Echar carreras. Algo que sucede constantemente en las autopistas. Se ha dicho hasta el cansancio que las autopistas no son autódromos. No importa que tengas cursos, no importa que tengas un muy buen traje o un buen casco. Las carreteras no son circuitos. Ir en el celular. Y sí, estoy hablando de motociclistas. Ya que no solo lo veo en automovilistas, lo cual es un nuevo nivel en cuanto a conducción temeraria e estupidez. No vale la pena decir por qué no deberías hacer esto. Y espero de verdad que no lo hagas. Riesgos ambientales. En caso de lluvia tendrás que reducir tu velocidad a la mitad de lo que muestran los señalamientos. Y deberás usar algún impermeable reflejante. Recuerda que en lluvia se reduce mucho la visibilidad. Con el agua muchos baches y coladeras dejarán de ser visibles. Es bueno seguir un vehículo como guía para así saber dónde hay que rodar. Si vas a manejar en mojado, procura que tus llantas tengan un buen dibujo, ya que esto ayuda a evacuar el agua y prevé que ocurra un fenómeno llamado como aquaplaning. En general no conduzcas con neumáticos desgastados, pero aún menos en lluvia. Con neblina la iluminación es vital. Lleva cintas reflejantes y una moto bien iluminada. Con el pavimento mojado el aceite será aún más peligroso. Evita ir en medio del carril, aún en mayor medida. En zonas de construcciones reduce la velocidad. Siempre hay tierra en la cual podrá derrapar la llanta. Conducir a la defensiva es clave. Recuerda estos consejos a la hora de subirte en tu motocicleta. Espero que el video haya sido de tu agrado. Puedes agregar más puntos en la caja de comentarios que consideres importantes. Si te gustó el video puedes suscribirte al canal y le puedes dar like al video. Te dejo algunos otros sobre conducción defensiva en la pantalla por si nos gusta revisar. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.